El día de hoy venimos con nueva copia barata de Clash Royale Bueno no es sino que alguien se dispare en ventas con un juego para que después quieran Otros desarrolladores comienzan a hacer más de lo mismo, los mismos ingredientes Simplemente con uno que otro detallito distinto chicos Tenemos las mismas tropas, la misma función, el rollo de las arenas, los cofres Que aquí no son cofres sino que son como hornos tostadores de pan Entonces se dispararon la verdad, se quemaron el cerebro creando esos super hornos Para crear cartas de la nada Entonces bueno chicos, el juego en la Play Store te dicen de entrada que está en una fase beta Y que va a tener problemas Entonces bueno, están testeándolo directamente con nosotros Eso es lo que están haciendo obviamente Pero pues yo preferiría hacerlo por allá solito Llamo jugadores, llamo gente, los pongo a que lo testeen Y luego si lo lanzo al mercado para evitarme malas experiencias Que es pues lo que vamos a nosotros a recibir junto con este juego Tiene demasiado lag al ser el juego con el rollo 3D Pues se va a poner mucho más pesado No van a tener total control de cámara Entonces no se preocupen en rotar cámara Sería algo muy bueno si lo hacen Creanlo que le van a dar un plus excelente al game Las tropas están super super OP No es sino que llegue una tropa a la torre enemiga y comienza a darle golpes Y a bajar los niveles y los puntos de vida de una manera desmesurada Entonces pues que tipo de estrategia hay ahí Entiendo que el juego está en fase de desarrollo Pero vuelvo y digo que Todas las tropas están super pasadísimas de nivel Vale chicos y pues en lo que a mi concierne En lo que a mi respecta Este tipo de juegos que son copias Que son de grupos de desarrollo Pues que no tienen tanta fama por así decirlo Porque hasta el momento creo que dice La empresa es desarrolladores de juegos para celulares Algo así No es una empresa conocida A futuro lo que va a suceder Es si el juego se pone de moda Lo que va a pasar es que no falta el que hackee el juego Y va a ser mucho más complicado Enfrentarse con otras personas Porque van a tener el juego super pasadísimo Ya que va a tener menos control De aplicaciones de terceros Y otras cosas que puedan utilizar Dentro del mismo game Ahora A mi en lo particular Para jugar otra cosa igual Algo que ya le estoy dedicando tiempo Pues tiempo sobra muchachos Cumplo con comprobarlo Para traerlo aquí Frente a ustedes Y mostrarles las cosas Sobre la mesa Tal cual como son El juego tiene muchos fallos Tiene mucho lag Las tropas se te congelan Las tropas pueden desaparecer En cualquier momento Y ni siquiera te las han tocado Y Pues Que más se puede esperar De un juego que todavía está en fase de desarrollo Pues bien por la copia Pero Yo no le pienso dedicar tiempo A menos que Ustedes En los comentarios Digan que desean Verme jugar Este fabuloso Y sensacional juego En directo Bueno No en directo Porque todavía no estoy emitiendo directos Pero si Echarme unas cuantas partidas De vez en cuando Dentro del canal La decisión es de ustedes Muchachos Entonces apóyenme con ese like Y dejen en los comentarios Si les gustaría ver Más videos De super estrategia De Chaos Battle O si por lo contrario Lo dejamos aquí Le echamos tierrita Y continuamos con el contenido Que viene dentro del canal Vale chicos Si no me quería desconectar O irme Sin antes enviar Los merecidos saluditos Un saludo muy especial A Freak Cristopher Miradano A Donai Díaz A Joker Master A Adrián Fretes A Luzcar A Basu A Deiber León Hernández Anthony Gamer Masterplay A Inker Toro Aguilar A Michael Peña Y Andrés Sanabia Chicos Les pido mil disculpas Si no los saludo Exactamente En el siguiente video Sino que lo que sucede Es que cada uno de ustedes Cuando me pide un saludo Pues los voy programando Y de poco en poco Voy saludando De 10 a 12 personas Entonces Hay algunos que estaban En cola Primeros que ustedes Y tal vez por eso No han escuchado Sus saludos Exactamente después De que me los solicitan Así que Muchas gracias Por la paciencia Y pues les pido Que activen A la campanita Para que así no se pierdan Ninguno de mis videos Porque tu saludo Puede salir en el próximo Vale chicos Eso era todo lo que tenía Para compartirles El día de hoy Nuevamente Mil y mil gracias Por el apoyo Recuerda apoyarme Con ese like Si te gusto el video Si te gusta mi contenido Y compártelo Con tus amigos Que me van a ayudar A crecer muchísimo Dentro de YouTube Síganme en mis redes sociales Todo está en la descripción De este video Y pues nos vemos En una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chao chao ¡Gracias! La próxima ocasión ¡Gracias! La próxima ocasión